hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es lindsay cariás para los que no me conocen soy de guatemala y esta vez les traigo una receta de chuchitos en méxico le dicen tamales son en hojas de maíz nosotros llamamos tusas y aquí estoy preparando la maseca le puse sal de ajo sal y consomé después de aquí le voy a poner agua tibia y la voy a bueno primero lo voy a revolver verdad la voy a revolver para que no me salgan puntos sí puntos salados y puntos simples que todo se mezcle de ahí le voy a estar agregando agua hasta que me quede al punto que yo quiero que es mucho más aguado para que quede más aguado que para hacer tortillas la voy a dejar reposar de ahí después dejarla reposar un rato en lo que terminó preparar lo demás ahí voy a saber si está en su punto o si va a necesitar más agua en mi caso yo le tuve que poner más agua como otros dos litros porque perdón pero es que también se me subió les falta y me está lastimando este le puse como dos litros más bueno ustedes lo van a hacer al tanteo yo le pongo más porque a mí no me gusta que queden duro los tamales bueno digo los chuchitos es que yo estoy acostumbrada a decirle tamales porque yo he comido muchos este tamales mexicanos pero estos son parecidos a los tamales pero no son tamales bueno díganle como quieran la cosa es que les vengo a presentar este esta receta en colaboración con otras compañeras por el mes patrio de sec el mes patrio o sea en septiembre que nuestras independencias son el 15 de septiembre y bueno se celebra desde el 14 verdad bueno aquí le voy a poner la manteca no tenía suficiente manteca se les confieso le puse aceite otro poquito de aceite al final no me gusta usar tanta manteca tampoco he escuchado que en otras partes de méxico dicen que por un kilo de más se caer o masa es un kilo de manteca a la verdad a mí se me hace como mucho exceso de manteca y yo solo le pongo como que el tanteo que yo veo que lo que tengo el punto pues y en este punto ya tenía remojando las hojas las hojas las van a poner a remojar media hora antes o una hora antes yo lo puse media hora y no fue suficiente aquí ya tenía la carne el recado o salsa como le quieran llamar y ya tengo un vídeo de cómo hago el recado es el mismo proceso que se lleva para hacer los tamales de hojas de plátano y perdón y pues me estaba ayudando a mi niño a grabar y como pueden ver lo grabó así cuando yo le expliqué cómo pues no me hizo caso yo aquí empecé a envolver y ya tenía todo preparado como le digo la masa la van a dejar a su gusto muy durita muy aguada y yo les recomiendo que la deje más aguada porque si la dejan la posando se va a poner dura porque como que se esponja entonces se requiere un poquito más agua de la manteca y los condimentos se lo van a poner a su gusto porque hice esta receta pues se me hizo más fácil teniendo mil ideas pero yo no sé por qué cuando voy a hacer una colaboración se me cierra al mundo y según tomó la salida más fácil y quiero hacer otras cosas pero nunca me sale nada como yo quiero les voy a traer otros platillos de guatemala y este otros dos de por ahí de otros países este comidas que yo he comido y que he hecho yo aquí empecé a envolver en guatemala se agarra la punta de abajo y se une con la de arriba yo les confieso que soy un desastre no lo puedo hacer entonces lo que hago es amarrarle punta por punta hacia las dos puntas la de arriba y la de abajo porque yo no puedo hacerlo como lo hacen en guatemala tuviese mi dificultad envolver y amarrar esta es la tercera vez que lo hago la primera vez me quedaron súper duro se los confieso porque yo nunca había hecho chuchitos este estaban como para aventárselas al marido cuando te hacen cabronar ya cual las amarras la punta le vas a cortar el exceso para que los puedas acomodar bien en la olla y así es como quedan no se les mete el agua y si se les chorrea no se preocupen todo el mundo va para nuestra panza no es para vender también nos pueden hacer para vender y yo le puse no sé si les expliqué miren ando media tonta con todo eso desde la escuela este estaba utilizando alitas yo no sé si les dije bueno estaba utilizando alitas de pollo costillas de puerco y carne de puerco yo los les puse bastante carne porque a mí me gustan con carne y pues no es para vender verdad ya si van a ser para vender pues tantéene porque la carne ahorita está súper cara todo está caro ya no dan ganas ni de comer bueno les confieso que yo estos chuchitos los comía cuando eran las actividades del 15 de septiembre 14 y días antes empezaban con actividades en la escuela después el más en más el mes patio perdón y pues esto te dan la refacción estos chuchitos los pueden utilizar como para un cumpleaños aquí les estoy dando otra opción de cómo los pueden envolver y los los van a hacer como ustedes quieren si no consiguen muchas hojas pueden utilizar aluminio yo por eso les estoy dando estas opciones y disculpen que me trabo mucho pero ando mal de mi garganta o sea este estas vacaciones también me han ido de la fregada pero ya no les quiero decir nada de eso este yo solo espero que les guste el vídeo y cómo grabó mi hijo si no me gustó para nada pero el intento hizo se ofreció y pues me falló y miren aquí estoy utilizando una 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 alita y poco a poco les voy a traer más recetas de mi país es de que como guatemalteca debería de hacer recetas de ya pero muchas recetas no me las sigue si me las sé y ya he visto pero es mucho trabajo yo quisiera traerles cosas fáciles les voy a traer como cosas que se utilizan para salir de paso como para las fiestas y espero que les guste este vídeo mal hecho pero espero que también puedan acompañar a mis compañeras en esta colaboración son mexicanas y pues desgraciadamente nosotros no son no son oh my god nuestras demás compañeras son de otros países y ya pasó su mes patrio y me hubiera encantado conocer su cultura su cómo celebran pero no pudieron entonces y aquí les sigo mostrando cómo los estoy haciendo discúlpenme que me explico mal y ya alguien me dejó un comentario de que hay para hacer vídeos hay que saber hablar pues enseñenme que me enseñe no es fácil hacer vídeos y menos de recetas se llevan mucho proceso explicar miren nomás esto pero bueno el chiste de que yo les traje algo de mi país algo que les estoy mostrando que es lo que comemos y les prometo que los voy a subir más recetas he grabado pero no los he editado si supieran la cantidad de vídeos que tengo por editar pero poco a poco se los voy subiendo quiero enseñarles más de mi país mi cultura que se come aunque es casi similar a la comida de guatemala méxico salvador honduras casi casi es lo mismo pero bueno les confieso que para coser estos chichitos se llevan alrededor de dos horas a dos horas y media la cantidad de agua que le van a poner va a ser hasta que ustedes vean que cierta cantidad de chichitos se tapan porque nosotros les ponemos suficiente agua no al vapor al agua por eso por eso en caso ya le pongo condimento todo porque el agua pues le va a quitar un porcentaje de sal este es el resultado de los chichitos lo hice muy a la carrera me faltó poquita manteca pero quedaron muy ricos de sabor quedaron bien al principio ustedes saben que cuando no hace las cosas como que no te saben yo lo voy a acompañar de un cafecito esto para nosotros sirve como una refacción como un snack pues como le quieran decir entre comidas lo sirven igual en fiestas para el 15 de septiembre es muy usual hacerlo ya que pues los niños se llenan porque están muy ricos al menos yo les pongo mucha carne allá se les ponía un pedacito no se como lo hagan ahora son más chiquitos pero a mi no me sale nada chiquito este pero lo sirven con perejil a veces le ponen perejil bueno les voy a decir nosotros le ponemos salsa de tomate encima y queso a veces se le pone perejil y aros de cebolla a veces les ponen no todo el mundo le pone pero en mi caso yo me los quiero comer ahorita si la salsa no me quedó tan espesita como quería entonces le puse el queso como pueden ver y salsa perdón que no les había dicho al principio como se sirven te los puedes comer como tú quieras con una salsa picosa a la hora que tú quieras les enseñe varias formas de hacerlo si no tienen hojas de maíz el recado saben que tengo una receta se las voy a dejar ahí etiquetada es la misma salsa que se utiliza recado como le quieran llamar para los chuchitos también hago un cortito de repollo pero este video lo tuve que volver a grabar porque el otro se me borró entonces este es como que el segundo la segunda toma del final como les dije lo voy a acompañar con café yo para ese día hice un chocolate bueno cuando los hice hice un chocolate entonces ahora más lo voy a desayunar con café si me explico pero bueno pero bueno espero que les guste la receta voy a estar haciendo otras recetas pero más con calma si me explico porque esta vez se me olvidó encargarle a mi esposo la manteca yo no uso tanta manteca no me gusta porque luego padezco de la vesícula y me jode en la noche se me sube la grasa entonces no uso mucha grasa no me gusta en los tamales que tengan mucha grasa si me explico pero estos en mi país le llamamos chuchitos en México yo sé que le van a decir tamales en ahí sí que no son tan masosos y que no sé que cada país cocina diferente y para nosotros son los metados chuchitos no son los perros de cuatro patas porque nosotros chuchos les llamamos a los perros también pero bueno espero que les guste y nos vemos en otro video y perdón que no les de la cara pero pues me da hueva maquillarme entonces yo solo les quiero presentar pues el resultado el segundo porque el primero fue fallido